Hay dos maneras de buscar la ubicación del apéndice que el más frecuente es la ubicación retrocecal ascendente. Uno de ellos es esta maniobra, el signo de SOAS. Hay dos formas de realizarlo, con el paciente echado comprimiendo la parte del muslo y esta es la que tiene mayor eficacia por lo cual le sugiero a ustedes cuando estén con el paciente poder hacerlo. El paciente va a estar de costado y nosotros vamos a utilizar que el paciente se hiperextienda. ¿Cómo logramos que el paciente logre la hiperextensión de toda la pierna? Ponemos nuestra mano encima del muslo y con la otra mano vamos a empujar la cadera. ¿Para qué? Para que el paciente se extienda y toda esta parte de la pierna lo llevas en la espalda. Al hacer este movimiento, el músculo SOAS va a empujar y se va a contraer contra la parte de la columna. Por eso que muchas afectaciones pueden tener signo de SOAS positivo, como problemas articulares en columna y también toda la zona que esté involucrando el apéndice en su posición retrocecal. Hacemos el movimiento y el paciente siente dolor. Signo de SOAS positivo que nos estaría indicando y aportaría valor para el cuadro de donde está ubicado el apéndice.